La fichada Rose Labelle te asegura tener una jugadora que te agita el ataque, que arma el caos, el desorden, en el buen sentido de la palabra, porque se hace indetenible para las defensas rivales. Ya fue campeona del mundo con los Estados Unidos en 2019, así que este es un fichazazo. Y en la parte anterior nos quedamos sin tiempo para seguir hablando de los fichajes de la Liga MX femenil, pero yo les cuento que estamos en el periodo de transferencias, por ejemplo en Europa, de invierno y se están dando algunos movimientos. Pero en los Estados Unidos el mercado de la NWSL estará abierto por allá hasta el mes de abril y hay algunos fichajes que ya empiezan a llamarnos la atención. Por ejemplo, el equipo campeón, el último campeón, el Gotham, ha traído a Rose Labelle, nada más y nada menos, Rose Mary Labelle, una de las favoritas de Yvonne, Tierney Davidson para jugar en la defensa, lo mismo que Crystal Dunn y Emily Sonnel. Así que se está reforzando en cada línea con una figura que le aporta fiabilidad y este equipo vuelve a convertirse quizá en el principal favorito para quedarse con el título. Recuerden que en este equipo Esther González, la española, brilló en la final, siendo artífice de uno de los goles que le dio el título. ¿Cómo ves esto, Natalia, estos movimientos de la NWSL que, oye, ve lo que está pasando en México, su vecino y dice, oye, oye, no podemos dejar alcanzarnos? Sí, sin duda, siento que la liga otra vez se está potencializando porque no solamente lo que está ocurriendo en México, también lo que ocurre en Europa, también los grandes movimientos, el crecimiento del fútbol femenino allí. Y yo creo que lo que pasó en el Mundial es un antecedente y es para revisarlo con lupa de qué se está haciendo estructuralmente dentro de la liga de este país. Ahora, lo de Gottham es muy interesante porque prácticamente están llevando una columna vertebral con jugadoras de grandes números. Pero Ross, que no solamente es la favorita de Ivonne, también es una de mis favoritas. Esa jugadora de 28 años. Sí, de todas. Es una jugadora de 28 años que, a pesar de estar en el mediocampo, es una jugadora con grandes números en cuanto a goles y asistencias. Por lo menos si vemos lo que ha hecho en la selección, ya lleva 24 goles y 21 asistencias. Entonces, esos números son muy atractivos, además del rendimiento que vimos en su anterior equipo y lo que vimos también en la final siendo una de las destacadas. Entonces, para mí es el fichaje más importante hoy por hoy en Estados Unidos. Ya lo de Tierna Edinson, que, bueno, es una defensa, que de los 65 partidos que jugó en Chicago, 62 fueron titulares. Entonces, habla muy bien de lo que ha venido desempeñando esta defensa y la seguridad que quiere el Gottham en la parte de atrás. Crystal Dunn regresa también y es otra de las destacadas. Y, bueno, qué decir de Emily Sonnet, que es una jugadora también con unos grandes números y terminó esta última liga con un 80% en pases exitosos. Entonces, si vemos jugadora por jugadora, lo que el Gottham quiere sí o sí es el título. Sí, bueno, yo creo que todas vamos por la misma línea. Fichar a Rose Labelle, que asegura tener una jugadora que te agita el ataque, que arma el caos, el desorden, en el buen sentido de la palabra, que se hace indetenible para las defensas rivales. Ya fue campeona del mundo con los Estados Unidos en 2019. Así que este es un fichajazo. Totalmente de acuerdo. Yo le había hablado de la Liga MX Femenil, creo que no la convencí tanto cuando vino a México, pero más adelante, espero más adelante. Cuando vino en el premundial, le dije, oye, la Liga MX Femenil de verdad te tiene, mira, los brazos abiertos. Vas a ser una jugadora que va a aportar bastante. Yo ahí estaba hablando con ella también, en el tema justamente con América, porque no sé si recuerdan que en su equipo anterior jugó a América un amistoso y tienen convenio y demás. Y yo haciéndolo como que, mira, puedes venir, hacen intercambios y fichajes, ya sabes, ¿no? Yo alucinándole. Y voy a la gente. Gestora y todo. Sí, sí, está pensando eso. Pero bueno, sé que la va a romper ahí en este equipo, porque justamente es un equipo que ha crecido mucho y que creo que tiene para mantenerse y competirle a los mejores. Y hablando de fichajes, yo me quisiera cambiar de la NWSL para hablar de una jugadora que yo creo que ustedes van a decir que se nos va alguien muy especial, pero no sin antes dar el último paso, y es Virginia Torrecilla, que es una futbolista a la cual yo admiro, respeto, y justo me recuerda tanto la banderita que tiene atrás, yo sé que estuvo en seis clubes, pero en el Atlético de Madrid fue donde tuvo que superar el partido más importante, que fue vencer el cáncer, y se mantiene ahí, se mantiene, dijo adiós, pero después nos sorprendió en Día de Reyes diciendo, me voy a ir, no sin antes jugar lo último para poder aportar un poquito y que este equipo de segunda división, el Atlético Valeras pueda subir, ascender, y ojalá pueda lograrlo, porque sería increíble que se despidiera de esta manera, pero de cualquier forma, ya tiene mucho, mucho dentro de su carrera futbolística, mucho para impulsar el fútbol femenil, y yo creo que nos dejó además un legado importantísimo a estas jugadoras. Sí, nada, querías agregar algo de Torrecilla, que nos sorprendió a todos por su tenacidad, cuando tuvo que vencer la batalla contra el cáncer. No, es una ganadora en todo el sentido de la palabra, una ganadora de la vida, una ganadora en el fútbol, es una jugadora referente a nivel mundial, pero antes de cerrar este episodio, también quiero dejar en este capítulo de fichajes, mencionar a Daniela Arias, que estuvo en el América de Cali, que tuvo paso por Pachuca, y que ahora es la nueva contratación del Corinthians, que es el vigente campeón de todo lo que haya en Brasil, y también de la colmeo Libertadores Femenina. Entonces llega a uno de los mejores, o por qué no, al mejor club del continente. Sí, buen paso para ella, porque justamente necesitaba salir otra vez de Colombia, ya había estado en la Liga MX Femenina, y justamente, oye, Nat, elegí el peor día para traer esta camiseta, porque América se está... Desmantelando. Está perdiendo piezas importantes, después hay que ver cómo se refuerza, pero eso ya quedará para otro capítulo, hoy la hemos traído en honor a María Catalina Uzme, Doña Cata Uzme, de la que ya hablamos largo y tendido en el primer segmento. Nos quedamos sin tiempo acá, hacemos una breve pausa, y al regreso les voy a proponer una dinámica muy, muy divertida, así que no se vayan.